Música 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 ¡Gol Millonario! Penal infallable Así que, venga mi hijito, festeje ¡Gol Millonario! Sin dudarlo, parece que lo lesionó Claro que te lo dijo, ¡Penal! ¡Penal! ¡Gol Millonario! ¿Qué está jugando más? ¡Parece mentiras! ¡Parece mentiras! ¡Parece mentiras! ¡Parece mentiras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale suerte a Rodríguez! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Rodríguez! ¡Buenísimo! ¡Achú! ¡Bien Rodríguez! ¡Gol Millonario! ¡Gol de bombillo! ¡Sí lo hizo! ¡Parece mentiras! ¡Está jugando mal! ¡Eso no quiere que está jugando mal! ¡Nombre te quiere! ¡Usted le dice! ¡Dale suerte! ¡Dale suerte! ¡Dale suerte! ¡Y lo metió! ¡Lo metió a Rodríguez! ¡Siento malo! ¡Lo metió! ¡Lo hizo votar a... ¿Cómo se llama? ¡Mol Millonario! ¡En cambio! ¡Fue! ¡Lo hizo votar a Rod! ¡Lo putió! ¡Lo hizo votar y metió! ¡Salió con la suya! ¡Salió con la suya! ¡Sapata! ¡Salió con la suya! ¡Parece! 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 ¿Cómo yo te voy a querer si tú eres para mí la mía? El millonario 4 por 0 Mucho Runa le agarró el carón y el parejero Y viene el quinto 6, viene el quinto millonario Amigos, ha terminado el partido una goleada del equipo millonario en el estadio Capoele Era predecible ese al Mucho Runa Bueno, ¿cómo vivió el partido en nuestro Siqueo, hincha y me leo a muerte? Arrasamos a punta de goles, 4 goles Nos fallamos con el señor Ceballos 9 goles era Bueno, con este ánimo MLS va a jugar el clásico de las tiras el día miércoles Entonces vamos a estar pendientes de la prega y del partido clásico de las tiras Así que ya saben, nos siguen, estaremos pendientes de esto Y el día miércoles nos vemos con Barcelona ¡Nos vemos!